Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en Ciudad Maderas, Montaña, muy cerca del Conil, en el municipio del Marqués Querétaro. Vamos a conocer una propiedad que tenemos en venta en este fraccionamiento. Aquí observamos la propiedad desde la parte frontal. Aquí tenemos un espacio de estacionamiento. El acceso principal es a través de esta puerta. Cuenta con esta parte de pergolado para proteger de la lluvia y sol. Justo al ingresar observamos el espacio de sala y comedor. Por aquí la sala, al fondo el espacio de comedor y la cocina, con el acceso hacia el jardincito trasero que tenemos justo al fondo. Aquí a la izquierda tenemos el acceso hacia la recámara principal. Es una recámara con capacidad para una cama king size. Aquí a la izquierda observamos la conexión para la pantalla. Buena vista hacia el frente. Prácticamente estamos frente a las amenidades. Tiene sus conexiones para los buros. Ahí tenemos las referencias. Un walk-in closet bastante amplio. Y al fondo observamos el baño completo exclusivo para esta habitación. Con excelentes acabados y muy buena iluminación natural. También se ventila perfectamente este baño. Ahora vamos a conocer la segunda recámara. Vamos a girar la toma para conocer un poquito más el espacio de la estancia. Aquí a la derecha tenemos el segundo baño completo de la propiedad. Es un baño para visitas. También le da servicio a la recámara secundaria. Y por acá tenemos la segunda recámara. Esta segunda recámara tiene acceso directo hacia el pequeño jardín que tenemos al fondo de la propiedad. Esto permite tener muy buena iluminación. Tiene su closet. Aquí nos cabe también una cama ideal matrimonial. Pero nos cabe también una cama king size dependiendo de las dimensiones de los buros. Y por acá observamos la cocina con cubierta de granito. Cinco hornillas. Su tarja de acero inoxidable. Su campana. Buenos espacios de almacenamiento. Acá tenemos más espacios. Girando la toma observamos el espacio del refrigerador. Y los demás se pueden utilizar como alacena. Por acá tenemos el acceso hacia el jardín trasero. Que es precisamente este. Tenemos escalera para tener acceso hacia la azotea. Y esta bodeguita está diseñada para tener el centro de lavado en ese espacio. Al frente observamos las amenidades. Esta privada cuenta con una alberca, con un gimnasio, con un salón de usos múltiples. Listo. Despedimos este video desde una de las glorietas de Ciudad Maderas Montaña. Para mayores informes respecto a esta y otras propiedades que tenemos en renta y venta. Por favor ponerse en contacto a los teléfonos que tenemos en la descripción de este video. Gracias. 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 Gracias.